muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y ahí parece que el rebote vamos a ver si el rebote es sano es bueno es real será una trampa tú qué opinas tú dime qué es qué crees que es perdonarme será una trampa para que caigamos nos emocionemos la gente compre y luego irse para abajo cuando arranca el mercado vale cuando empieza a rebotar de verdad no sé si esto es de verdad de mentira no lo sé ya os he dicho que hasta la semana que viene que no veamos cómo se comporta es difícil ver si va a cumplir si no a cumplir con lo que hasta ahora podía ser y será o no será entonces hasta que no pase el momento todo son conjeturas pero bueno al final qué es lo que pasa cuando veis que mi mercado empiezas a subir me da igual que va a darse a parada lateralizar durante un tiempo que sería lo normal si es que ha encontrado el suelo que todavía no sabemos o porque ya empieza un mercado alcista al principio lo normal es que no te lo creas lo mismo que está pasando ahora ahora yo oigo mucha gente yo estoy no me lo creo ya esto no me lo creo es buena señal vale eso es muy buena señal pero eso quiere decir que hemos tocado fondo no nos lo tiene que demostrar con una semana por lo menos decente eso quiere decir que no puede volver a bajar por supuesto y lo normal es que si esto es el suelo que no lo sabemos suba y luego vuelva a ir a la zona por lo menos una o inclusive dos veces más así que bueno vamos a ver bien decía una película de dibujos animados de estas terroríficas que a los nuestros hijos les enseñan cosas muy malas que dice los sueños no se hacen realidad solos tienes que hacerlos reales requiere de mucho esfuerzo no es fácil pero tampoco imposible comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si mi niña la más pequeña sabéis lo que dice de este movimiento pues eso que no se lo cree yo tampoco pero lo veremos de momento lo que quiero es que queda una un día y cinco horas vale para que se abra la ico me habéis preguntado a ver yo puedo hacer el white list aunque esté abierta pues claro aunque haya pasado dentro de dos días porque está en la fase 1 fase 1 de memoria donde estaba fase 1 vale hasta el 7 de julio san fermín anda a chupirazo pues hasta el 7 de julio está abierta con lo cual no hay mucha prisa vale más allá porque porque hay gente que ya que quiere comprar bnb más barato tal no sabemos si viene va a volver a estar más barato de como ha estado pero lo vamos a ver porque además alguien me ha pedido bnb para verlo bueno y a ver qué más cosas tener es bueno que sepáis que eso bueno ya os contaré algo más algo más hay algo más aquí detrás de todo esto hay una cosita más ya os la contaré hay gente que ya lo sabe pero bueno es sobre un tema de tokens premios y gente que cree que lo sabe pero no lo sabe porque he hecho una cosa estoy muy loco estoy muy loco así que bueno ya os lo diré lo diré mañana pasado que sea ya lo ven pero sí sí me estaba hoy estaba hoy es sobre los tokens que nos dan por por esto ya os lo diré que os va a gustar bueno vamos a a no a bitcoin no primero y otra cosa súper guay que ver ayer fue black rock hoy es ya vuelen dice que integra pagos con bitcoin y otras cripto monedas y que otras cripto monedas pues me mola me mola porque es que esto es tremendo y tenemos que hacer una encuesta porque vuelen bueno a través de beat pay etcétera etcétera pues va a aceptar los pagos está bien para ir cogiendo pasta por todos lados me parece fantástico y además para para que haya movimiento las cripto monedas tienen que regular si no rulan hay que ver transacciones y demás y estaba por aquí a ver si me estoy yo aquí a ver incluidas bitcoin eterno y dogecoin no pero yo y otra vez también estaba si va estaba si va si va a subir al avión tienes que pagar y si vas a bajar de la venta también te llevar entonces bueno bitcoin eterno y dogecoin y si va y tengo ahí un este es decir que vamos a dejar en la cartera porque hay que dejar una meme coin aunque ya no son tan memes pero son de las meme coins antiguas y ahí están vivas están muy vivas sabemos que bueno por lo menos si va nunca va a llegar a un centavo de dólares ni siquiera porque tiene un un supply enorme entonces pero cuál os quedaríais dogecoin o si va eso es interesante vale cuál creéis que debe de estar en la cartera que estamos formando que esta semana meteremos otro par de tokens por lo menos entonces dogecoin o si vaino ahí os lo dijo vale para que me lo digáis pero bueno creo que estos son noticias bastante interesantes y que nos van dando pues pie a que las cripto monedas se sigan moviendo así que bueno bitcoin ahora sí está rebotando ahí va y teníamos bueno pues esta zona donde estoy tonteando la perdió y ya está tonteando y la está ganando y está subiendo no con demasiada fuerza pero tampoco está tan mal es que es domingo es que vaya fin de semana que hemos tenido es que fijaros las velas diarias y esta parece que quiere abrazar al anterior lo que sería brutal porque fijaros el volumen del sábado y el volumen del domingo que nos quedan tres horas y media como siga moviéndose es posible que sea muy similar depende de lo que pase estas horas pero me importa mucho que la vela abrace a la anterior sería un fake out de la zona de 20.000 y podría empezar a subir podría esto no quiere decir que lo voy a hacer para mí lo importante que es venirnos a vamos a ir a bajar la realidad después de emocionarnos un poquito con esta que es lo que me interesa semanal no me interesa otra cosa vale ahora mismo tengo que ver eso tengo que ver qué narices de mecha nos va a dejar aquí a que yo decía nos interesa más o menos la zona del temprano global cuanto más cerca de nuestra media de 200 semanal mejor pero aparte de eso me interesa más que eso muchísimo más la vela que haga la semana que viene que cierre por encima de 200 sea abrazando al anterior no la abrace pero tiene que cerrar por encima de 200 entonces nos confirmaría que se vuelve a comportar como siempre está el mercado para eso ya veremos ya veremos porque es una semana que es interesante la que viene es bastante interesante así que bueno vamos a ver si es capaz de sustentarlo y que bueno pues esta salida veis que aquí aquí no se quedó por fuera hay gente dice nada es que cerró por no no cero porque sí sí cerró por fuera fue un fake out y vamos para arriba vale aquí cerró encima aquí veis ya empezó abajo pero para arriba y aquí no se ve porque no se ve bueno aquí cierre por fuera ya empieza para arriba veis por debajo pero si la media de 200 hubiera estado aquí estaría la cosa y ahí nos vamos a conformar con que estaba al lado de la media de 200 vale bien de todas formas a ver la sobreventa brutal en la que estamos en semanal vamos a ver cómo termina si termina a la altura de los récords anteriores si no y bueno pues vamos a ver si somos capaces de solventar esa historia o estamos ahí hay justo justo justos justitos y hoy si empieza a subir esto un poquito pues estaría bastante bien aunque durante equis tiempo el que sea se ponga pues a lateralizar hacer pues algo así durante dos tres meses cuatro meses no lo sé y o algo así arriba abajo arriba abajo arriba abajo yo prefiero que algo así vale aunque esté más tiempo pero mola mola está tomando está tomando gana está tomando carrerilla para intentar hacer ese cierre y a lo mejor resulta que nos han tomado el pelo de los de a lo mejor black rock fijaros ya tenemos esta primera antiguo soporte a la resistencia ya se lo está comiendo vamos a ver si en este canal cuando llega aquí que hace recordar importante hay que recordar hay que tener la mente clara donde narices cerró en 20 mil 600 la mente clara y no me acuerdo ni yo de cuánto de donde cerró 20 mil 625 vale en los futuros del cme ese era el gap estamos en esa zona ya vamos a ver si nos emociona demasiado porque si tenemos gap negativo al final después de estar todo el fin de semana por debajo llega a la apertura y vamos a hacer un gap negativo en vez de un gas positivo pues manda webs vale entonces bueno creo que en principio esta línea que tenemos aquí marcada está de soporte anterior de mínimos que está pasando es la zona donde se tiene que quedar paradito esperar esperar a que estos otros señores abran y a partir de aquí de los 20 mil 625 que fijaros veis que hemos medido dejamos medido ayer o antes de ayer este el gap que teníamos que era tremendo bueno pues vamos a ver si si se lo come yo encantado de la vida porque el trade está siendo fantástico pero no todo en la vida es el trade fantástico sino que oye que al final pues consigamos ir donde tenemos que ir primer rebote ya sabéis no a no vale primer rebote de momento está aquí en 23 pero lo importante está aquí en la zona de 28 tenemos gaps ahí arriba está bien abierto vamos a volver a verlo vale tenemos este pedazo de gap y tenemos otro más chachi piruli vamos a ver si podemos verlos vale aquí está tenemos uno aquí la zona de 35 y otro aquí en la zona de 28 si empezamos a subir y hoy estaría bien yo creo que si subimos si subiésemos nos iba a rechazar vale pero es esto una trampa no es esto una trampa próximo episodio en tu gráfico estar muy atentos vale porque si no es una trampa pues puede estar bien y puede ser decente para que para lo que hemos comprado abajo poder venderlo arriba en un caso de que oye pues llegase a una zona interesante pues vendemos ya tomo por saco quería haber enseñado voy a haber sacado hoy el excel no lo he hecho porque he comparado vale que hice las primeras compras tal cual lo dije porque es que he estado de parranda de parranda y no lo he hecho y es domingo y claro es que hay que descansar comprenderme comprenderme que hay días que esté arriba que va tampoco tanto pero pero que sí que no me ha podido tiempo entonces mañana el martes yo creo que el martes ya podemos empezar con el excel porque mañana tengo el guío también no mucho pero algo tengo y tengo que solventarlo porque yo que me queda el fin de semana de rodríguez me iba a quedar de maravilla pero al final me han dejado sin cámaras me han dejado sin un montón de cosas y me han hecho polvo los planes que tenía me los han destrozado así que he decidido darme al alcohol tal cual bien bueno toda la parte de bitcoin la hemos visto eterium también recuperando fijaros el rebote en la zona de soporte teníamos marcada pam pim pam toma las casitos fijaros desde los 920 yo he comprado luego os lo confirmo claro con que he comprado de momento estamos en un 23 por ciento vale y luego ya cada uno pues lo que quiera hasta donde quiera y hasta como como lo vea en dominancia bitcoin pues hoy rebotando un poquito está bien rebotando un poquito dominancia también y el total market pimba justo igual en la zona que pusimos soporte para arriba y además ese soporte que es una resistencia natural anterior pam pues soporte natural pim y empezamos a rebotar vamos a ver si cumple pero yo todavía no las tengo todas conmigo al menos que no voy a hacer eso doble suelo que estaba diciendo en absolutamente todas por otra parte bueno pues los mercados de acciones organizadas nada que decir y en las altcoins pues algunas rebotando detrás no tanto de momento y compra de 0 40 y 40 a 0 1 no se ha hecho cada un 10 ya no me mola pero bueno la de 0 45 sigue estando ahí así bueno tenemos aquí un poquito de carga nito las altcoins que pasa pues fijaros que tenemos en el lado negativo los cortos de bitcoin que están bajando un 27 por ciento y están por fin otra vez rompiendo el centro del canal 50 por ciento veis que esta vez se apoyaron mirar como vinieron 200 bajaron se apoyaron en 200 volvió a intentar en la zona y yo creo que esta vez si puede perder los 200 bajar y que nosotros podamos seguir subiendo por otra parte me lo sigue perdiendo aquí waka waka ye ye ha tocado sus mínimos históricos con lo cual estamos para mí en zona de compra clarísima que si he comprado si en 0.04 he comprado y bueno pues vamos a ver porque luego tengo intención en el momento que pasa otra vez la zona de mínimos volver a comprar un poquitito pero quiero que te ver que tiene esa fuerza como para hacer eso de momento es simplemente un trade y bueno pues no es mucho lo que lleva muy poquito porque estamos en 0.041 ya está o sea nada nada que admití está perdiendo así que a esperar a que tenga un rebotito y pim pam bien y esto es gracias a un compañero del canal no yo porque yo me puso menos delante y dije cuando baje a esos mínimos comparé había calculado el 0.04 ya está que podría haber comprado más abajo pues sí pero es que ni 0.05 hubiera sido fantástico pero yo no no he tenido esa suerte espero que él sí porque está currándose mucho menos pues a ver si a ver si lo ha conseguido a veterio un guanerce tenemos muy poquitas pérdidas ya aquí ya no son significativas ni mucho menos y en el lado positivo paz y lo bien y el ev ahí está qué bueno un pedazo de rebote está metiendo 21% y ha estado más arriba fijaros qué volumen interesantísimo esto era algo que era inaudito es decir hemos tenido la dominancia de bitcoin bajando bitcoin bajando mogollón el sábado y muchas de las altcoins subiendo contra el bitcoin y bastante o sea ha sido una cosa rara esto para mí me habla de madurez del mercado en muchos aspectos y que los proyectos que hay de altcoins no están ni mucho menos muertos ni mucho menos muertos hay mucha gente muchísima súper atenta si no hoy no estaríamos subiendo todo esto ni de coña con estas negociaciones que está viendo de volumen estamos en fin de semana el sábado sábado de tenerse cumplido por el domingo dominguete hostis entonces está bastante bastante bien a mi humilde modo de ver no es normal lo que está pasando no es normal me refiero que tenían que estar sufriendo más las altcoins y no está es totalmente inaudito pero es muy bueno eso es muy 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 bueno está que está subiendo un 14% prácticamente fantástico la verdad es que maravilloso me encanta enhorabuena los premiados felicidades por otra parte vamos a ver bnb que es la que me habéis pedido es la única que me habéis pedido si hubiera pedido alguna vez hubiera visto alguna más pero me he pedido bnb no he visto otras y a lo mejor me habéis pedido pero no lo he visto vale bien de la zona que marcó de los 183 se está rebotando a los 214 lo cual significa un rebote de un 16% más rico que rico claro yo sé que hay gente que quería comprar incluso más barato para poder entrar ahí el aico pero las compras privadas sin pero va a ver tampoco pase y vale tampoco pase y tampoco pases puede ser que caiga más si alguien me decía puede venir se imagino que lo que lo piensas por esta zona que hay aquí vale 150 140 así perfectamente vale yo creo que la zona que tiene vamos a ponerle aquí esto vale más o menos de esos tierras está esa mecha que estamos hablando entre los 135 los 150 los 150 por supuesto que puede ser una zona en la que ya por fin encuentre el suelo deseado puede irse a tomar por como a tomar por culo como dice mi niña pues pues sí claro por supuesto pero esperemos que eso no sea así que oye que ya a partir de ahora pues caigamos un poco a la de la vicemos y tal y bueno pues hasta esta zona de ciento y pico pavetes pues no nos vendría nada mal para comprar un poquito más está muy bien la verdad es que bueno el rebote de momento está siendo genial vamos a ver si abrazamos las velas de los días anteriores y a partir de ahí primer objetivo en este caso tenemos la resistencia marcada en 200 260 será lo suyo pero primero tiene que romper el máximo que marcó aquí en esta vela que se fue abajo de los 237 para poder hacer algo entonces yo creo yo creo que donde se nos puede venir es esta este cuadrito este tp2 que tengo yo aquí que ahora va a ser toda esta zona va a ser una resistencia y luego volver a caer luego intentar volver a subir ya veremos a ver cómo el mercado se da si no hay más hundimientos de titanic y esas cosas pero muy bien muy bien como están reaccionando no sólo bnb sino todas las criptomonedas en general las altcoins contra bitcoin un poco de todo hoy sufren un poquito más vale veis que tenemos medio mercado rojo y otro medio mercado completamente verde así que bueno no hay mucho que comentar al respecto la verdad así que bueno vamos a terminar con bitcoin de momento pela que está intentando abrazar a la otra manteniéndose en la zona de 20 mil 500 a la espera de la apertura de los futuros del cme a ver con qué impetu abren a ver si tienen ganas de rebotar y si esas ganas existen y tenemos una semana decente bueno pues que cubra que cubra parte de esta vela que se siga terminando con un poquito esta mecha y la semana que viene podamos subir y cerrar por encima de la media de 200 cuanto más lejos mejor como las malas compañías así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y sobre todo sobre todo sobre todo que nos falta nos va a hacer que la paciencia os acompañe chao chao y y y Gracias por ver el video.